esta tarde a las 6 y media en el estadio de Vallecas se va a dilucidar si el Real Valladolid continúa o no un año más en primera división, es verdad que va a depender mucho también no solo de lo que haga el Real Valladolid en Vallecas sino también lo que haga en este caso el partido que se va a celebrar en Girona entre el Girona y el Levante la cuestión es, en el Real Valladolid gano su técnico Paco Gémez ha pedido profesionalidad a sus jugadores para este último encuentro y veremos a ver lo que hace, hay dos exjugadores del Real Valladolid, alguno más que no va a poder estar presente como Mario Suárez que está sancionado por acumulación de tarjetas, pero van a estar Raúl de Tomás y Javi Guerra no sabemos cuál es el once titular pero si están los dos en la convocatoria ¿qué pensará Raúl de Tomás después de la fe del año pasado en verano con el Real Valladolid? intentará marcar porque sabemos que Raúl de Tomás lo que intenta es contribuir lo máximo posible con goles y ya lleva nada más y nada menos que 14 así que va a querer aumentar esa ventaja o Javi Guerra que ha tenido pocos minutos y quizá a lo mejor sea su despedida también del Real Valladolid gano, pues nada lo veremos, veremos a ver si el Real Valladolid es capaz de ganar en un campo que la verdad que tradicionalmente no se le ha dado mal pero enfrente va a tener al Real Valladolid con dos jugadores en la punta del ataque como Raúl de Tomás que busca siempre el gol o Javi Guerra que va a buscar también esos minutos que no ha tenido durante la campaña así que no sé lo que pensarán los aficionados de Real Valladolid, pensarán que bueno pues que a lo mejor el Real Valladolid se salvará, no se salvará, bueno pues lo que queremos es que se suscriban a nuestro canal de Youtube de Plane Pucera y que nos manden sus comentarios porque no solamente nuestra opinión es importante sino también la de los aficionados que hay que decir que ya están de viaje en camino de Vallecas y bueno si les ha gustado este vídeo, si les gustan los vídeos de Youtube de Plane Pucera si no tienen que hacer nada más que darnos un like y suscribirse así que a las 8 y cuarto, 8 y 20 sabremos que ha ocurrido en el partido de Vallecas y en el partido de Girona